Directamente, a saco ¿Vale? El... A la cune de Nemo contra la S. Sir Borjus Nemo, ya os sabéis, conocido por la comunidad Comunidad española, comunidad europea Incluso el mundo, ¿vale? Uno de los mejores banks que hay, no solo en Europa Sino del mundo Y, bueno, un grandísimo jugador Que en el ranking del World Tour en Europa Hizo top 3, así que menos broma Menos broma, directamente esto empieza Y Sir Borjus Que hace relativamente poco Que ha empezado con el juego Relativamente poco Y es una persona de la cual estoy muy orgulloso Porque desde principios de mi stream Estaba cada día allí con los streams Aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo Obviamente no empezó con los fighting games Entonces, pero sí que Posiblemente Se empezó a tomar en serio al menos este juego Y hemos visto Un gran progreso poco a poco Aunque de momento esta vez Solo se lo pueda enseñar online Poco a poco Ha ido haciendo muchísimo Nemo Ya sabéis que aunque sea conocido por Por llevar a Van Está llevando a muchísimos personajes Y para este showmatch El cual, el mismo Fue el que El que me lo dijo El que dijo Oye, quiero jugar contra Sir Borjus Para que así vea Cómo se lucha contra un Aracune Ya que está empezando a llevar a Aracune Lo está llevando desde hace relativamente poco Y ha sido el que ha propuesto este showmatch Así que aquí vemos Vale, ya hemos hecho la presentación Y lo dicho Estoy muy orgulloso de Sobre todo este combate Porque es que ha salido todo Por parte de los dos jugadores Y bien Estamos viendo cómo este primer round Se lo está llevando El Aracune Tenemos más Empieza este segundo round De acuerdo Hostia, muy buen antiaéreo Lo he visto brincar con el 2-1-4-B Y ha tirado directamente el antiaéreo Creo que si hubiese hecho el 2-1-4-A También hubiese perdido Esto ya no lo sé Tan expresamente Y vemos la presión Ahora mismo de la S Presionando a Aracune El matchup Para aquel que no lo sepa Para aquel que no conozca Cómo funciona este personaje Este personaje tan precioso Que se va moviendo por la pantalla El que es una masa líquida De acuerdo Ese personaje tan bonito Trata sobre todo De ir contaminando el personaje De infectarlo Aquí tenéis la barra La barra encima de la barra de super Una barra que tiene Que cuando te infecta Puede invocar los bichitos Y hacerte unos combos Simplemente increíbles Aquí está Cuando llega esto Si le salen bien los combos Positivas situaciones Es directamente ganar la partida Lo que tiene que intentar siempre Lo que tiene que siempre Intentar el oponente Es que no lo infecten Y matarlo antes de que infecten Si consiguen infectarlo Intentar aguantar lo máximo posible Todo ese combate Tenemos este rom 3 Ahora mismo Mirad cómo intenta Cómo lo va cazando Con los piños aéreos Aquí combo carga Es carga Con esta pequeña carga Que tiene Cuando le impactan La pierde Tiene los especiales potenciados Cuando hace esto Que puede hacer follow ups Que si no necesitaría Por norma general Rápid Y aquí vemos Casi lo ha cazado Nemo Cómo va cayendo Con el dice Hacia atrás Tira burst Para que no le infecte Lanzarle el burst rápido Y aquí tenemos combo Que gasta Cruise trigger Oh Creo que ha fallado No sé qué ha intentado Pero eso Era terminarlo de infectar Y mirad cómo Se está escapando Le está intentando cazar Con los gusanos Este es Chambé muy necesario Y Ya está Lo tiene infectado En pared Y ahora Le va a rascar El máximo daño posible Invisible Y a ver Qué ocurre Intenta cubrir esto Le ha entrado bajo Pero ha tocado Ha tocado Muy bien Aquí Ya se le ha terminado La infección Pero tiene overdrive Le entra con el combo Lo puede infectar Le va a salir El combo de full infect Le ha salido El combo de full infect Y lo puede matar Lo mata Lo mata Lo mata No puede hacer nada Lo mata Me está preguntando aquí El match ¿A cuánto está? El match es a Bueno, es el que gane 7 Here's to 7 Primer combate Para Nemo Qué contento está Qué contento, eh ¿Quién tiene ventaja? Los dos son top tiers Los dos son top tiers Creo que es más top tier Incluso a Aracune Pero lo pasa más mal A Aracune Es que en este match Bueno, en este match No, a Aracune Normalmente cuando es Cuando no está infectando Lo pasa mal Necesita infectar Cuando ha infectado Es cuando lo pasa bien Entonces hay personajes Que lo pasan mejor O peor Hay personajes que a Aracune Es mejor que ese personaje Incluso sin infectar Que aquí es donde tiene Total Jauja ¿Vale? Mientras Que Con la S Es un personaje Como tiene mucho alcance Ya lo veis Y puede ¡Hola! Le ha parado el curso Como le ha apagado el curso Señores Y No sé Que está pasando ahora Le entra con los piños Va saltando con SB Y lo dicho Que el Que en este matchup Por ejemplo Que puede zonear Puede pillar verticalmente Etcétera, etcétera Pues al principio Es lo tiene bien Hasta que infecta ¿No? El matchup Posiblemente yo creo que Está Obviamente Está igualado Porque los dos son muy buenos Y Y cuando entra Pues Aracune Aquí ya no entiende De 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 que personaje Está luchando ¿Vale? Ya no entiende No tiene Tiene un descontrol brutal O sea Le da igual Que sea un top tier Con un low tier Pero el problema Antes de que infecte Aquí es cuando Directamente Tiene ventaja Es Me está sorprendiendo Mucho Aracune De Nemo Pero muchísimo Me está sorprendiendo Aquí ahora Muy bien Como se va escapando Tienes que ir zoneando Borjus O mejor es ir zoneando Le ha pillado con el salto B Mira Muy bien Me va a rascar Olé Ese raping Muy bien hecho El problema es que Vigila con ese Overhead Porque el 5C De Aracune Que es el antiaéreo Funciona muy Pero que muy bien Y El super para infectar El Overhead Le tira abajo Y Le engancha Con ¡Ah! Ha fallado Con ese especial Y su especial Tiene las arañas Que así Tienen tres posiciones A la pantalla Más a la izquierda Más al centro Más a la derecha Depende en qué posición Y exactamente Esa No había forma Que la araña Impactase Y Ha ganado Nemo Este segundo combate Borjus Lo está pasando mal Bastante mal Tengo Que decir Que no me esperaba A Nemo Con tan poco tiempo Llevando un Aracune Tan Tan guapo La verdad Que me ha sorprendido Mucho Ay sí Que le tengo que Dar también Yo Aquí Para salir Perdonad chicos Venga Tercera partida Este First to seven Vamos Borjus Tú puedes Estamos contigo Borjus Y venga Esta tercera partida Empieza muy bien Con este Con este Dice Bien Como está ahora Con el combo Le tira a esquina Esto no puede continuar Le va presionando Le presiona Le va tirando Un zoneo Muy bien Esa situación Está esperando Todo el rato Este momento Como se ha librado De la presa Increíble Desata con el B Le ha entrado Esto va a intentar Rascar Oh Ha fallado Ha fallado La araña Que lo sube Para arriba Y eso podía llevar A full infect Le tira a nube Para condicionar A la movilidad De su rival Termina con el short Muy bien Lo tenía potenciado Sigue el combo Ese tropeo Recordemos Que estamos en un match Online Chicos Y tira a burs No le quedaba otra Muy bien Y a Muy bien Muy buena Como ha intentado Aquí Nemo Para que Anular la movilidad A burs Justo ha sabido Escaparse muy bien Se ha sabido Colar muy bien Con un personaje Bastante dentro Que cabe estándar En movilidad Le tira ahora Hadouken Yo no Mantendría La distancia Como intenta pescar Y bien hecho Bien hecho Eso es lo que pasa Cuando no consigues Infectar con haracune Que Lo pasas mal Durante Ese round Es cuando parece Que el muñeco Se va a una mierda Eh chicos Le tira a la nube Esa nube Si toca la nube Le empieza a infectar Vale Y esa nube Que lanza Es random Hay una posibilidad Entre las tres nubes Que hay En esa Se te pone encima Para que no puedas saltar Le ha pillado con el gusano Y bien Lo ha alejado con el burs No quedaba otra Porque se le podía ir La infección Y Bien Ahora como le está Presionando No le tiene que dejar Escapar No le tiene que dejar Escapar Ha intentado tirar una flauta A un 5c A ver que pasaba Muy bien Le busca el reset Oh no ha sido No ha sido La forma safe Y ahora Nemo Tiene total libertad Le ha enganchado Tiene rapid Oh ha fallado el combo Pero ahora si Ahora si No intentes Yo hubiese hecho más fácil Y ahora si Con el No Pero que ha pasado Que ha pasado Muy buen combo Por parte de Borjus Lo tiene ya Rinconado Pero ojito Que un roce de infección Y se le podría ir Todo al garete Ya lo tiene infectado Pues hasta en bloc Y Lo puede Lo convea No había perdido El bicho Pero le sigue Le van rozando Los bichos Y al final Esta nube además Que le había puesto Era para limitarle La velocidad Esa nube Cuando está puesta Esa nube Que parece una peste Que esté encima Del personaje Hace que tu personaje Se mueva más lento Entonces Jodido 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 Bien Lo tiene en esquina No tiene que dejar escapar Quitarle el máximo De vida posible Y Z Venga Se ha levantado Tocándole Ha triunfado Overhead Y aquí vemos Media vida Media infección Tres cuartos Entero Full infect Puto Nemo Que se sabe los combos Es full infect Jajaja Y el combillo Que ya veis El reset Que ha pasado por aquí Suerte Suerte que ha fallado El combo Suerte que ha fallado Opa Como va saltando Pero como se le han girado Las tornas Los dos con Burs Activa por miedo Borjus Le tira el Shorri Ha fallado Nemo Le tira el bicho Se le acerca Le va tirando A ver si le pesca Borjus Le ha tirado el grab Combo Nemo va a aguantar Va a aguantar Le ha tirado Burs Los dos tienen barra Nemo Y lo mata Con esa tercera victoria Para Nemo Todo el mundo sabe Que Nemo solo es bueno Las primeras tres rondas Como Tyson Muy buena Muy buena Cuarto combate De Thirst of Seven Y ahora mismo Empieza el cuarto combate Mirad como Le ha tirado La nube Fijaos que ya lo ha Un milímetro de infección Yo creo que ha intentado Aquí un 5C No se que ha pasado Lo pesca Muy bien Ese es 5C Si entra el 5C Es de los combos Más Fáciles de aprender A la hora de Hacer el full infect Es el primero Que se aprende A hacer el full infect Después de un antiaéreo Así que no le puedes Saltar fácilmente A Rakune Aquí lo tienes Tiene un antiaéreo Muy bueno Y mirad Lo sabe hacer Vaya que si lo sabe hacer Oh Ha fallado Ha puesto el gusano Se le ha puesto En otra posición De la pantalla Pero bueno Está a un simple D Está a un simple D Para girar las torras Otra vez Lo intenta pescar Le entra Tira a Burs Le tira a las arañas A ver si lo pesca Y al final Ha entrado con un gusanito Solo con Block Mirad Ahora empieza a ver Bichos por la pantalla Está atacando Borjus Pero al final Ha caído en un bicho Hay que vigilar mucho La ofensiva Pero suerte Que ha tropeado Le sigue Borjus Muy bien La presa Ese combate Es suyo Es suyo Literalmente Y Primer round Para es Empieza ahora Ahí Muy bien Como ha pescado En el aire Carga Borjus Acaba de cargar Combo Combo fuerte Gracias a La potenciación De especial Muy bien El Cruz Trigger Se sigue presionando Combo Otra vez Arrascar El máximo posible Esta vez No se deja infectar No tienes que dejar Que te infecte Muy bien Como lo ha cazado Lo tira otra vez Para el suelo Y aquí Ha entrado Ha entrado Nemo No ha querido Bastar el Cruz Trigger Creo yo Que era bastante Necesario Allí Pero Aún Puede girarlo Que va a pasar Que va a pasar Muy buena Muy buena Este Instant Overhead Primera partida Que se lleva Borjus 3 a 1 Ya lo habían dicho Por el JAD Que Tenemos Bueno Las tres primeras Quinta partida Chicos Van directos A full A full Directamente Creo yo Que Personalmente Contra Aracune Bueno También es que yo Contra todo el mundo Juego con más paciencia Pero Hay que tener Un poco de paciencia Jugar un poco más neutro Pero bueno Tiene un golpe Que tiene con el salto B Que se le puede Le puede llegar bien Así que No lo hace nada mal Ahí lo tenemos Como intenta Descarlo Adevantarse A los A los hechos Y ahora ya puede Presionar Muy bien No tengo favorito Caos Yo estoy aquí Para castear Y ahora Convillo Bien Le deja el Crest Le va zoneando Muy bien Le tira Muy bien Ahora abajo Está tocando botones Está tocando Con miedo Y Letra el 12 El 12 Rápid Para hacer El 6B Y combo Full Infect No se lo piensa Es muy peligroso Es muy Muy peligroso Como se sabe Mirad que siempre han intentado Siempre han intentado Que Arakune No infecte De un combo Pero siempre Han conseguido Sacar rutas Y aquí tenemos Como nemo se la sabe Como le va ahora entrando Le entra con el 6B Salta con el C Ahora muy bien Como le está Presionando E intenta cazar Con un 2C Vuelven a volar Le entra con el 6B Saltan otra vez Cubren Se pegan Le ha entrado Borjus Tira para adelante Está tirando para adelante Ese overhead Y detiene ahora Arrinconado Nemo quiere intentar Escapar Buena Ese combo Y lo deja Está invisible Yo no sé Como Bueno Ha pasado Eso no está entrando No sé por qué Es posible que sea Por el starter Seguramente sea Por el starter Porque ya lo he visto Fallar 3 veces Lo tiene A un piño Como se ha escapado Con el dash Muy buena Ese conterasal Muy bueno Ayayay Usted como está Volando por la pantalla Muy bien No se deja cazar Nemo Va Y al final Le ha entrado Con este Salto Ve Muy bien Venga 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 Chicos Que no le había puesto La victoria Perdonad Pero vamos 3 a 2 Muy bien Ahora la presión De Nemo Como se Ahora ha decidido Acercarse más Parece que le ha triunfado Más en las primeras partidas Acercarse Muy bien Como le va ahora Volando Tiene una movilidad Muy extraña Rakune Es difícil de dominar Eso La verdad Con el dash Muy bien Va volando de nuevo Se le acerca Borges no Tiene que dejar Que se acerque Le ha entrado el 12 No le ha confirmado El piño Pero muy bien El short muy necesario Aquí Tirarle el short Pero ahora No lo tiene Pero lo tiene para infectar Lo va a infectar Lo va a infectar Se le ha olido Un Un short Pensad que ahora Kune Puede hacer un backdice Un air backdice Con la barrier puesta Que cae instantáneamente Pero está cubriendo Es el momento Que se está moviendo Hacia atrás Esto Es muy fuerte Esto es bastante Para Bueno Para baitar miles de cosas Pensad que normalmente Con un air dash Hacia atrás No podéis cubrir Y Shorrius Con una hitbox Muy grande Os van a dar Pero ahora Kune se lo puede cubrir Y Qué lástima Que ha fallado El combo Lo podía haber matado Y Borjus Que está A un round Para igualar El marcador Señores Que había empezado Con un 3-0 A favor de Nemo Lo tira hacia atrás Le zonea Lo pokea Golpes Tira el cuarto Muy bien Lo tiene en esquina Otra vez Alcuneo pasa mal En esta situación Le ha entrado Por abajo Ahora Lo pokea Otra vez Le ha entrado Con piños Pero no ha confirmado Shorriu Lo tiene en esquina Lo puede matar Tira piños sueltos No tiene ni burst Ni nada Pero está a punto De infectarlo Los dos están A un golpe de vida Y Ahí Tenemos Este 3-3 Estáis viendo Chicos La gracia Del matchup Como es Al principio Del matchup Como Sin infectar Lo pasa muy mal Que aquí es cuando Puede dominar Perfectamente Pero Un pequeño error Y que Alcune pueda Aprovechar ese error Porque los combos No son sencillos Cometes un error Y Es que el problema No es que hayas Perdido la oportunidad De quitarle vida Que muchas veces Fallas un combo Y pierdes la oportunidad De quitar vida Sino que los combos Son difíciles Y el problema Es que pierdes la oportunidad De infectar Y eso Se le puede ir El combate Es muy bueno Alcune stop tier Pero Por eso digo Que hay que Hay que trabajarlo Muchísimo No puedes cometer Ningún fallo Y es En esos momentos De neutro Cuando alguien Tiene Este juego De zoneo Y este spacing Lo pasas mal Lo pasas mal Y tienes que aprovechar Todas oportunidades Ahora bien Si infecta Es suyo Venga Ahora Como Está tirándose Pero A saco A lo bestia No quiere Dejarlo perder No quiere dejar Que se escape Y bien hecho Que hace Ahora a volar Pensad que además Tiene piños aéreos Verticales Muy buenos Para cazar A Aracune Lo está pasando mal Pero fijaros Que no está todo perdido Porque la barra de infección La está a punto de conseguir Si la consigue Podría girar Totalmente Las torres Del combate Le ha vuelto a cazar Con un salto B Y se ha tirado Con un 12 Pero está desesperado Nemo está desesperado Ha perdido Este rom Ya de De ventaja Se le va acercando Muy bien Lo ha confirmado Bueno Confirmado Lo ha tirado Pensándose que Confirmaría Ya está Y Uy Ese 13 Qué lástima Que no haya tirado Un cross trigger O algo Para hacerlo Asegurado Ese overdrive Lo ha tirado tarde Lo ha tirado bastante tarde Pero bueno Puede aprovechar la infección Aquí tenemos Setup Raros No randoms También randoms Todo se ha dicho de paso Tira infección Oh No se lo ha cubierto 2000 de daño Los dos han perdido El overdrive Con billo de marras Lo tira en esquina No tiene nada No tiene nada Infectado A ver Qué ocurre ahora Se le ha vuelto invisible 100 de barra Para Nemo Le ha entrado con un gusano Media Media barra de infección Ya está a punto de infectarlo Le presiona ahora Borjus No quiere dejar escapar de nuevo Muy bien zoneado Esto Va a tirar un cross trigger Y otra vez Oh no Ese Cómo se nota Oh Cross trigger del bicho Muy buena Lo puede matar Es un buen momento Aquí No tires No tienes que tirar overdrive Oh Uh La desesperación Hasta tirando super Y la presa Cómo se lo ha leído Qué buena Y no confirmado Muy difícil confirmar eso No sabía que iba a entrar Los dos están a un piño Literalmente Le tira La infección Para que tenga que cubrir Le va tirando random cosas A ver si algo entra Borjus que tira El came El super Suerte Que puede tirar la barra En cualquier momento Y al final Ha entrado Creo que con uno de los bichos Había conseguido infectar No me he fijado Qué bueno Venga Este rom Para llevarse la ventaja Quien gana este rom Se lleva la ventaja Bien El combo Ya lo tiene en esquina El combo Le deja el bicho Bueno Deja Y le ha entrado Con el 214A Pensándose que era El overhead Online debe ser Imposible De diferenciar Eso El Muy buena Ese instant overhead Buenísima Buenísima Si señor Que no se lo ha comido Con overhead Pero Pero como ha ido A gastarse la barra Para presionarle Como pudiese A ver Que Ah bueno Quieren seguir Si quieren Si quieren descansar Ellos os saben Me avisarán Por discord Y tenemos ahora Venga Combate Número 8 Combate Número 8 Chicos Está siendo Muy igualado 3 a 4 Que vamos Apuestas Hay apuestas Chicos Como creéis Que van a quedar Va Viendo Viendo Ya el resultado Que Os atrevéis A decir Un resultado Que El último El reverso Lo acertó Le ha traído 5C Pero demasiado Lejos Ni él Se lo esperaba Está rascando Con el Con el salto B Muy buena Presión Le tira Ya lo ha infectado Un poquito Más Por abajo Por abajo Oh Hostia Que ha pasado Estoy Ahora mismo estoy Estoy en shock No puedo comentar más Estoy en shock Le ha tirado a la nube Ya Le ha enganchado Le ha enganchado Está infectado Tiene que saltar A ver como sale aquí Borjo Se le podía ir la vida De este pillo Se le podía ir la vida Y ahora sí Oh No le ha confirmado El ducho Con lo bien que había confirmado Las tres primeras partidas La araña La ha intentado Ahora con él Otra vez Ha tocado Ha tocado Sin respeto Venga El gusanito Están los dos Con poca vida Pero esto mata Sin necesidad de infectar Ha fallado Ha fallado el combo Pero no te lo ocurres tanto No Te lo ocurres Tanto Demos que se le puede ir El showmatch A partir de aquí Se le puede ir No le puede dejar Esta ventaja Hostia Con el 4B No lo sabía No sabía La continuación Esta Ha quedado el combo Lo tiene en esquina Va probando con el 2-1-4-B Y Venga Le ha cazado Con el roll Sigue con el combo Con el crest puesto Combo Combo Y le deja el crest No se lo ha pensado Tengo reversal Tengo super de reversal Pues te lo vas a comer Te infecto Media Media vida En lugar de tres cuartos Que parecía Y le queda Un piño de infección O varios en block No tiene para apartarlo El overhead No se porque No esta intentando Y se le veía Venir Se le ha visto No se porque No ha intentado 5C Yo creo que se ha comido Un counter antes Y tiene miedo Mira que le ha tirado 5C Al 2-1-4-B Se lo ha tirado Varias veces 3-5 Voy a dejarles Mientras tanto Un mensaje Por aquí Venga Siguiente combate Vamos por el 5-3 Vamos por el 5-3 No se lo piensan Está siendo muy ofensivo Nemo Bien Que mal lo está pasando Lo ha intentado Un 12 Y al final Le ha cazado Con ese Jambe Bien Ha decidido Tomar la iniciativa Normalmente Se mantiene lejos Con a Con a Rakune Pero viendo El resultado Que está teniendo Creo que ha Decidido tomar La iniciativa Y quitando Poca vida De poco en poco Y si tiene la oportunidad De infectar Pues infectar Aún no está perdido Por Nemo Hemos visto que ha ganado Las tres primeras seguidas Así que Todo puede pasar Y hoy no le ha entrado A Borjus Le ha pillado El 12 Que buena Pero bueno No ha podido confirmar Solo necesita Que cubra Solo que cubra Un D Se le ha escapado Ha sido buenísima Esa Uy El 5C Se puede ir La vida A Borjus Va rascando Borjus Va rascando Poco a poco La presión Overhead La ha tirado Burs Lo veo Está Uh Y aquí lo tenemos No le ha salido El 6C Después de que no ha confirmado Eso Le va tirando Bichos random Tiene super Borjus Le ha entrado Uh Buen cruce Si señor No le ha salido El instar overhead Super Pero tiene Para rapid Tiene para rapid Podía haber hecho rapid Podía haber hecho rapid 3-6 Hay que tengo que darle Al juego Verdad Puede ser el último combate Se está tomando un descanso No No quiere descanso Directamente Directamente No se lo piensa A saco Hombre Match point Para 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 Sir Borjus Show match point Podríamos decir Carga el piño Ha cargado muy bien Se va tirando No quiere dejar escapar No quiere dejar escapar Mirad Mirad como le pilla Con el 6B Por favor Que mal Lo debe estar pasando Está Madre mía Y al final Combo Que le ha dado Victoria Este round A Borjus Vamos a ver Vamos Adrien No está perdido Sabemos que Adrien Si que es una persona Que se puede desmodalizar Pero le cuesta Y total Es un show match Amistoso Así que Yo creo que Aún puede Aún puede A ver si Está a un rom De poder hacer Un download Se va a completar El download O Borjus No le va a dar tiempo Ese Burj No lo ha aprovechado Bien Miedo por la campana No sé por qué Tira esto Y Lo ha infectado Lo ha infectado Combo Ulo 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 Que buena Que buen intento Que lástima Que no haya entrado Recordemos que lleva Muy poco tiempo Con Arakune Así que Y ha entrado Con 5C No ha entrado Rapid Para el Shorriu Oh el 2, 1, 4C No sé qué Ha intentado Ha intentado Creo Tirar overdrive Allí No Burjus Lo tiene jodido Nemo Lo tiene muy jodido Como le está chipeando Lo tiene por debajo Del 35% De vida Quiere escapar No puede escapar Le ha pillado Lo puede matar No lo ha matado Ose 12 Que ha terminado Entrando Dándole la victoria Entera de Showmatch A Sir Burjus